La llamada del padre Gabriel Romanelli, sacerote misionero del Instituto del Verbo Encarnado en Tierra Santa y párroco de la única parruquia católica en Gaza, es clara, basta de sangre. Se necesita un alto al fuego de inmediato. Los israelíes dijeron que continuarán respondiendo al lanzamiento de cohetes desde Gaza hasta que termine. Hacemos un llamado a aquellos que tienen responsabilidad de gobierno de frenar esto y tratar de entablar un diálogo para llegar a un acuerdo. Fue el llamamiento que el padre Gabriel Romanelli del Instituto del Verbo Encarnado y Párroco Latino de Gaza lanzó a través de SIR, agencia de información de la Conferencia Episcopal Italiana, durante las horas dramáticas que asolaron Gaza, en las cuales sucedió el asesinato por parte de Israel del comandante militar de la yihad islámica en Gaza, Baha Abu Atta. No sabemos qué pasará mañana, decía. Quizá las escuelas continúen cerradas por razones de seguridad. Las oficinas públicas y los mercados también tienen que permanecer cerrados. Sería imprudente abrir si esta tensión persiste. La pequeña comunidad cristiana está en sus casas como prácticamente toda la población de Gaza. Nuestras familias están en la casa, nadie sale. Las calles están prácticamente vacías, comentaba el padre Gabriel Romanelli, quien continuó a su explicación. Hoy fui a las Hermanas del Rosario para celebrar la Santa Misa. La escuela que ellas atienden está cerrada por razones de seguridad, al igual que todas las escuelas en Gaza. Oramos por la paz. Este fue el mensaje lanzado desde Gaza, la cual lleva varios días con paz, pero bajo la guarda de oración de los misioneros existentes allí, que custodian y dan voz a pequeñas comunidades cristianas allí existentes. El misionero terminó su mensaje con un bendiciones, mientras que el gobierno israelí parece haber bajado las armas ante la ofensiva de la yihad.